Esta noche Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No despediciaré Ni un segundo de amarte Que a mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos soporas de amor Te acariciaré Tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Ya mi cama espera por ti Y mi habitación Ya no aguanto más las ganas Ahí Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche Esta noche Esta noche no se duerme Haremos soporas de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche Esta noche Corazón que no ven Corazón que no se Hay hijos que no ven Corazón que no sientes No le pare No le demite Ay no le pare No le demite La gente covenga La gente habla La gente covenga Y siempre habla Y nadie Dice nada Pero nadie Da la cara Y lo que duele No es recuerdo Lo que molesta es El cuchicheo Y lo que duele No es recuerdo Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el barrio Lo sabe el barrio Pero me gasto Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Inconfundido Inconfundido El hombre de tu vida El hombre de tu vida Que yo no he visto Y lo sabe el amigo Primero que tú Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el cuñado Primero que tú Lo sabe el pueblo Pero me gasto Y lo que duele No es recuerdo Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es recuerdo Lo que molesta es El cuchicheo Lo que duele No es recuerdo Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es recuerdo Lo que molesta es El cuchicheo Tu me prometiste que yo iba a alcanzarlo Que de lo que sentías por mi no existían dudas Que yo era el rey que tanto amabas Como en los cuentos de hadas de rayos Y hoy, pues me confiesas que todo eso era mentira Que tus caricias nunca, nunca fueron mis Pero antes de abrir esa puerta Mejor quítame la vida por favor Mejor mátame y arranca de mi peca ese maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, llévate tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Mejor mátame y llévate tu ropa de mi amor Es que no quiero recordarme de tu parcela Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras Que se yo Esto es sencillamente Otra cosa Y sin que te amarte Tú, que me juraste construir un mundo para los dos Y yo siéndome la idea en mi habitación Que yo era tu Romeo Que tu hombre preferido es ser a Dios Y yo Pues me confiesas que todo eso era mentira Que tus caricias nunca, nunca fueron mis Pero antes de abrir esa puerta Pero antes de abrir esa puerta Mejor quítame la vida por favor Mejor mátame y arranca de mi peca ese maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, llévate tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, mátame y llévate tu ropa de mi amor Es que no quiero recordarme de tu parcela Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras Ven, mátame, júriame, márcate Es que no quiero recordarme de este falso amor Si ven, mátame, déjame, lárgate Eh, eh, eh Mejor mátame y arranca de mi peca ese maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, llévate tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, mátame y llévate tu ropa de mi abuela Es que no quiero recordarme de tu parcela Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras Que se yo Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras Buscaría alguien que me quiera de un amoroso mil maneras